Trata del segundo lote de 50.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. La ministra de Salud explicó que la próxima semana serán distribuidas en diferentes centros de vacunación, los cuales reúnan las condiciones de almacenamiento, pues esta vacuna debe resguardarse a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Es por ello que actualmente solo se administra en dos centros de vacunación de la ciudad capital. Serán 50.000 guatemaltecos quienes reciban esta vacuna. En la segunda entrega tenemos entendido y hemos sido informados que en la próxima semana vamos a estar recibiendo un cronograma estimado de las siguientes entregas que sabemos que van a ser un poco mayores. En este momento ya estamos utilizando las primeras dosis que ingresaron al país. Estas se están utilizando en el centro de Universidad Rafael Andívar y en el centro universitario metropolitano CUM. Estamos habilitando otros puestos de vacunación con las condiciones de refrigeración y congelación adecuados para el almacenaje de la vacuna. Así que la próxima semana ya vamos a estar abasteciendo mucho más puestos de vacunación. Las dosis fueron resguardadas en los cuartos fríos del Centro Nacional de Biológicos en la zona 11 capitalina. La vacuna Sputnik V utiliza vectores diferentes en sus dos dosis, las cuales deben suministrarse en un intervalo de 21 días. Además, tiene una eficacia del 91.6%. El primer lote de esta vacuna ingresó el pasado 5 de mayo. Gracias. 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 Gracias.